Y yo, Luiso, si nosotros ahora hacemos un reggaetón, ¿tú crees que la gente que nos sigue nos dejaría de escuchar? Pues yo me imagino que la gente que nos escucha sabe que si hacemos un reggaetón será por algo, pero me parece interesante, hay que vamos a probarlo. No te gusta, no te quita lo machista, ni lo racista, lo xenófobo ni lo fascista, he visto algún buki con actitudes fascistas, he visto reggaetoneras en la lucha feminista, no hagas caso a lo que digas, no te fijes por la pinta, y no te gusta, no es el género, es el artista, toma reggaetón, anticlasista, ahora somos tu rollo, estamos moviéndote la pista, vamos superando, trae tantos expectativas, y te gusta, no es el género, quieres más pinta. Dice que el reggaetón es machista, pues toma reggaetón, antifacista, y dice que el reggaetón no es machista, no puedes culpar al género si no te gusta algún artista. Mira no es papacista, mi ropa es gente lista, en el barrio nace todos los artistas, esto es pa' que piense y pa' que muevas en la pista, tras el que nos sale en la portada de revista, estamos cansadas de la música sexista. Yo en falda, ya que van a bailar el chamba, aquí nadie te gusta así que baila, aquí nadie te gusta así que baila. No creo en la suerte, no creo en el estado, no quiero vivir tu vida, vive en el pasado, el reggaetón del reggaet ha evolucionado, suena muy en serio, donde el mono te ha quedado. Hagan lo que hagas, siempre van a hablar, y yo de nosotros, de eso no da igual, reggaetón pa' que tú lo puedas bailar, dale movimiento, rap, papá, bailar de la cresta, no bailar de corbata, ya que van vestido y también con vallas, leñan del ombligo con camisa ancha, haga frío, haga calor, aquí lo baila toda la banda. Y uno dice, pampampampam, vaya el rollito que tiene, pampampampam, reggaetón antifacista, pampampampam, no somos turros, yo lo muevo, pampampampam, todos los punk haciendo twerking, pampampampam, con los rockeros y los heavy, pampampampam, con los hippies y los reggae, pampampampam, los ocupa en su Kelly, pampampampam, dice que reggaetón es machista, toma reggaetón antifacista, dice que reggaetón es machista, no puedes culpar a ti herrero si no te gusta alguna artista, pampampampam, pa que bailen los abuelos, pampampampam, que lo baile todo el pueblo, pampampampam, los bebecos son ajero, pampampam, MIRANIBABABAZITA, pampampampam, MIRANIBABABAZITA, pampampampam, PAPASITA, pampampampam, PAPASITA, pampampampam, ¡Gracias!